Vestido de militar y al mando de mucha gente, échale mi compa parranda Vestido de militar y al mando de mucha gente Así anda el Chapo Guzmán, por la sierra sinaloense, no lo han podido agarrar Le temen más que la muerte, no más lo oílo mentar Casi les pega diabetes Es muy grande su poder, está más que comprobado La gente que anda con él, son civiles y soldados Traen armas de alto poder, que muy pocos han usado Les teme hasta Lucifer Así que tengan cuidado Son muchos los que lo buscan, son mal los que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas, también controla a su gente Si tienen una pregunta Hágansela al de los lentes No hay nada que discutir El Chapo sigue rifando Su gente siempre anda al mil Donde quiera trabajando El polvo y el cannabis Se siguen bien exportando Los gringos no tienen fin Siguen y siguen comprando Es muy astuto el señor No cabe la menor duda Se le jugó de prisión Muy disfruta su fortuna Al diablo la extradición Me pelan la dentadura Les dijo a Bush y a Fox El señor de la tuna Son muchos los que lo buscan, son mal los que lo protegen La sierra de punta a punta, son los terrenos del jefe Ciudades, pueblos y rutas También controla a su gente Si tienen una pregunta Hágansela al de los lentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!